¡Hola amigos de OtakuPress! Hoy tenemos un nuevo video de CarCaptor Sakura. Ya muchos de ustedes se enteraron que luego de muchos muchos años, por fin tenemos los temas de apertura y cierre de la serie original en español latino. Para los fans, un sueño hecho realidad. Así que si les gusta CarCaptor Sakura, les tengo una nueva sorpresa. Pero antes de empezar, no se olviden suscribir al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, en este video les quiero presentar a la cantante mexicana Edurne Kel. En Latinoamérica la conocemos porque fue conductora de un programa en el recordado canal Animax y en México se desempeña ya por varios años como actriz de doblaje. Además, en CarCaptor Sakura es la intérprete oficial del Ending 3, Fruits Candy. Edurne también es muy fanática de Sakura, así que la pasé muy bien entrevistándola para ustedes. Soy Edurne Kel y, bueno, ahora interpreto la canción de Fruits Candy, que es el tema de Salida 3 de Sakura, que está padrísimo. Y me pueden seguir en redes sociales como Instagram, estoy como Edurne Kel, y también en YouTube, también me encuentran como Edurne Kel, es con K-E-E-L. Entonces, pues ahí me pueden seguir para ver todo lo demás que siguen. Yo estudié actuación en el Centro de Educación Artística, que es la Escuela de Televisa, pero realmente nunca me metí tanto a tele. En tele hice mucha conducción para diferentes canales, bueno, aquí en México. Algunos sí salieron también en Latinoamérica para Sony Entertainment de Vision, grabé un programa que se llama Gamers. Bueno, hice varias conducciones. Y después llegó mi crisis de los 30, y no sabía qué hacer, porque ya no quería hacer, o sea, mi rol era hacer cine, pero también fue un poco complicado aquí en México. Entonces, finalmente siempre me había llamado al doblaje, y en mi crisis de los 30, donde estuve buscando algo nuevo, encontré, di con gente que se dedicaba al doblaje, y tuve mucha suerte porque fue gente que me ayudó muchísimo. Y desde entonces he estado trabajando en esto, y como cantante, y como actriz, y bueno, pues tratando de seguir también con la música, porque ha sido también una parte de mi carrera, pero ha sido más independiente, ¿no? O sea, hago más bien mis proyectos personales, y pues en eso ando también al mismo tiempo. Y en cuanto a doblaje y tu participación también, quizás me puedas comentar alguna de tus participaciones, o reciente, o las que te haya marcado más. Claro, pues mira, de las últimas, que fui muy fan, fue en Toy Story 4, hice aquí con McDimples, que es la Polly Pocket que siempre está con D-Book. Entonces, ese la amé, se me hizo un personaje divertidísimo, además siempre fui muy fan de las Polly Pockets, tengo todavía mi colección, de hecho tengo pendiente hacer un video con mi colección de Polly Pockets. Ese fue muy especial, y también recientemente hago a Nani en los Moped Babies, que pues yo de chiquita era fan de los Moped Babies, y grabé, de hecho, el tema de entrada el año pasado, creo, pero apenas ahora tuve la oportunidad de ser Nani, entonces pues me siento muy parte de ese proyecto, creo que también es muy especial. A mí me invitó Cristina Hernández, que es la voz de Sakura, ella me invitó a hacer casting hace dos años. Fue, desde que me dijo me emocioné muchísimo, porque te digo que sí, soy fan, y hice el casting, de hecho mandé varias canciones, hasta una versión en japonés, porque no había letra en español, entonces lo grabé en japonés y lo mandé. Y de ahí, eso fue por ahí, fue hace dos años, y yo pensé que iba a tardar, ser más rápido, pero el proceso se fue atrasando mucho, mucho, mucho. Justo cuando me llama, así de, oye, ¿ya estás lista para grabar? ¿Grabamos mañana? Yo estaba con influenza en cama, sintiéndome pésimo, y fue así de, no, por favor, llevo dos años esperando esto, no me hagas esto, no puedo grabar mañana. Entonces, me ayudó como retrasando la grabación todavía una semana, que es lo más que se podía esperar, y pues ya fue así de, ojalá que puedas grabar en una semana. La verdad es que me puse súper mal, estuve como tres semanas muy enferma, entonces, todavía cuando grabé andaba bastante agripada, pero Beto, te digo que fue un amor, es la primera vez que me toca trabajar con él, y me ayudó muchísimo a sentirme cómoda, tranquila, y a sacarme la voz de no sé dónde, y lo logramos. Esa es mi historia con Sakura. Pues mucha emoción, no sé, no he visto nada de lo nuevo, no he visto nada de Clear, y me da muchísima emoción, y además que vuelvo a salir ahorita lo de hace 20 años, para mí es una nostalgia padrísima, porque ya me puse a ver otra vez toda la caricatura, y digo, ya se me habían olvidado un buen de cosas, fue hace 20 años, pero fue, es como una sensación, ¿sabes?, como de hogar, como de cuando estabas, o sea, me recuerda cuando estaba chavita, hace 20 años, que veía la caricatura y me ilusionaba muchísimo, y dibujaba Sakura, y entonces es como una sensación, me imagino que ustedes también, todos los que somos fans, lo sentimos, ¿no?, como regresar a ese momento en que salió, y la emoción de volverlo a vivir. La canción me encanta, me encantó la versión en español, porque se me hace, bueno, la adaptación se me hizo padrísima, ya la escucharán, y me gustó mucho escoger, o sea, que me tocara esa canción, porque además es muy alegre, muy inocente, es como, porque hay otras más nostálgicas, ¿no?, pero esta es completamente felicidad y alegría, entonces, qué padre que ya estés la versión en español latino, y qué emoción y qué honor ser parte de ella. ¿Qué mensajes harías a todos los fanáticos de Sakura en América Latina que próximamente van a escucharte? Protagonista también. Quiero dar un mensaje, un mensaje para todos, pues, creo que el mensaje que da Sakura, que es muy lindo, habla de la magia, ¿no?, de la magia que todos podemos tener dentro y que no hay que dejar de creer, y de vivirla, y de darle ese toque de magia a todo lo que nos rodea, o lo que vivimos, creo que es lo que nos deja la caricatura y la serie, entonces, pues, pues hay que vivir con magia. Y bueno, finalmente, no sé si tienes tú actualmente algún proyecto, mencionaste lo de tu canal, no sé si es que me puedas comentar algo adicional sobre lo que estás haciendo ahora. Pues estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. De mis proyectos personales tengo un par de proyectos ahí en stand-by musicales, porque no he tenido tiempo de terminarlos, porque he tenido mucho trabajo de doblaje ahora y de locución, pero, ay, espero pronto. Mientras estoy subiendo covers, subo luego muchos covers a mi canal, y trato de hacer ahora más, ahora que tengo tiempo también, que estamos aquí encerrados. Y, este, bueno, tengo otras cosas que todavía no puedo mencionar, porque están muy en pañales, ¿no? Pero lo de la música, yo espero pronto ya poder mostrarles algo mío de mis proyectos personales. Y yo estaba viendo, bueno, cuando estaba revisando cosillas de tu perfil y todo, en YouTube estaba viendo un cover de Frozen con charango. ¿Ese tipo de cosas vas a seguir haciendo? Claro, me encanta hacer ese tipo de cosas, como, mira, mi novio además es músico, entonces tenemos un chorro de instrumentos diferentes en casa, y eso está padrísimo. Y, bueno, esa colaboración que fue con un compañero, es un amigo del doblaje, él es ingeniero, y él toca el charango, entonces se me hizo padrísimo hacer esa combinación. Pero luego también tengo algo que quiero hacer con pan, con, bueno, con el ukulele hago también muchas cosas, pero me gusta mucho combinar los instrumentos acústicos, ¿no? Para hacer una versión diferente de las canciones. Y aquí la tienen, si aún no han escuchado el ending, recuerden que Sakura sale de lunes a viernes en Willax Televisión en el Perú y también en ETC en Chile. Muy pronto también la escucharán en sus países, solo pídanlo a sus televisoras. Espero que hayan disfrutado mucho de este video, dejen por aquí abajito en los comentarios qué les pareció la canción, y no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.